Ni van a decir, ni lo van a decir. Qué bueno que tú citaste, dijiste algo fundamental, que es donde tenemos que centrarnos, que es que el asunto no es personal. O sea, si al doctor Roberto Rosario, que se cae mal con el embajador, el embajador hace sus diligencias, tiene sus relaciones primarias con el Departamento del Estado, un hombre de los afectos del presidente Obama, logra que se le quite la visa personal. Yo como amigo lo lamentaría, pero bueno, es asunto personal, usted no viaja. Lo que pasa es que esto ya lleva una afrenta, como hemos dicho, al Estado dominicano. Entonces ya esto es otra cosa. Pero tú dices, bueno, fue una afrenta al Estado, perfecto. Pero el problema es que si es una afrenta al Estado, tiene que ver con la aplicación de aquella sentencia del 2005, de la Suprema Corte de Justicia. ¿El 2013? No, 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 la del 5, que por ahí es que viene la cosa. Por ahí es que viene la cosa. Y luego viene lo de la 168-13, que personalmente, bueno, Cristian y yo somos ya, son históricos nuestros debates en torno a esa sentencia. Hay gente que yo quiero mucho, hemos peleado retóricamente, ¿no? O sea, en torno a esto. El asunto está en que si es más allá de lo personal, es ya como funcionario del Estado encargado de llevar a cabo, de ejecutar los mandatos, que no importa que este servidor o la María Santísima no le guste, pero es nuestra institución correspondiente, en un momento la Suprema y luego el Tribunal Constitucional, tomaron esa decisión. Uno como periodista, como ciudadano, la combatió, criticó, pero esa es, exacto. Pero el asunto está en que si ya no es personal y es institucional y es por ahí y parece que es por ahí, bueno, entonces debió cancelársele la visa oficial a la Suprema Corte de Justicia en pleno, los que queden ahí de aquella Suprema, y sobre todo al Tribunal Constitucional en pleno ahí, que fueron los que evacuaron a aquella sentencia del 168-13, pero en este caso no. Fíjense que a Milton Ray Guevara, que es el abanderado de esa posición, no se le ha tocado. Pero también aquí hay otra lectura. Una anotación ahí. Anote, voy a ver. Ni a los demás miembros de la Junta Central Electoral, que tengo entendido que en los últimos dos meses hubo dos que renovaron visado norteamericano. Y las decisiones... De funcionario, como funcionario. Sí, y las decisiones más criticadas por la embajada y los intelectuales al servicio de la embajada han sido decisiones del pleno. Del pleno. El vocero tiene que asumir como vocero. Roberto Rosario, yo lo felicitaba anoche porque me parece que hay mucha gente que uno sospecha digna y valiente. Hay otros que la vida le da la oportunidad de ser digno y decoroso. A esa oportunidad se la dieron a Roberto Rosario y lo ha demostrado. Porque hago el paréntesis, recuerden que Roberto Rosario, si aquí ha habido un funcionario que ha sido auscultado y se le ha buscado la cosa más terrible, ese ha sido Roberto Rosario con quien, como yo digo, tengo diferencias y hemos debatido, hemos discutido en muchísimos aspectos, como con Consuelo y yo, con Cristian también ya lo decía. Ahora, no es de esto que estamos hablando. Si hay algo que debe unirnos a todos es cuando tú me hablas. Todito te lo... Hay una poesía negroide que todito te lo consiento menos faltarle a mi madre. Entonces hay aquello de que pero si un día un extraño de su tierra le faltase el respeto a su bandera que ahí sí de entre lo varó. O sea, en esto tenemos todos diferencias, nos decimos cosas, discutimos, a veces se nos va... Somos muy vementes, se nos va el seguro. Ahora, el asunto es que esto no tiene que ver solamente con Roberto Rosario. Dime, Ani. No, un apunte es recordar que Roberto Rosario en su condición de presidente de la Junta preside el organismo mundial de órganos electorales. Te agradezco el aporte para que ustedes vean la gravedad de la decisión y lo importante que era, no para el señor embajador dominicano, no, para el Departamento de Estado porque esa es una decisión del Departamento de Estado. Uno sospecha que el lobismo lo hizo el embajador norteamericano aquí pero él lo que hizo fue una solicitud y un lobismo. La decisión es una decisión política y una afrenta al Estado dominicano. Pero hay otra cosa también. Tú dices, pero ven acá, ¿a dónde vamos a llegar? Porque no somos tontos por no decir pendejos y ustedes saben en qué consiste, cuál es el mensaje que envía la embajada norteamericana cuando quita una visa. Hasta ahora, ¿qué es lo que se ha querido vender? Dos cosas fundamentales. Tres. Terrorismo, narcotráfico y lavado y enemigo de la seguridad de los Estados Unidos. Y corrupción. Corrupción. Y bueno, ponga ahí corrupción. Cuando le da la gana a la corrupción. Pero claro, todo discrecional. Todo discrecional. Todo discrecional. Que en este caso, que ahí hablábamos del caso de otras, ha habido casos en América Latina donde un funcionario le ha quitado una mujer a un embajador y un embajador ha hecho un lobismo en el Departamento de Estado y ha logrado que le quiten la visa. en América Latina yo conozco en América Latina países donde ha ocurrido eso. Aquí ha pasado eso. No, tendría que revisar mis archivos Consuelo Despradel y Dajera. Y Dajera. Pero a donde donde yo quiero llevar es que esto y ya concluyo está inaugurando una nueva era. Porque desde el 65 la República Dominicana no había recibido públicamente que se entere todo el mundo un mensaje de tanta virulencia de tanto irrespeto de parte de los Estados Unidos y soy yo el que aquí he dicho y vuelvo y repito que uno sabe somos una vil colonia de los Estados Unidos nunca lo hemos dejado de ser aquí no se mueve un presidente no llega a presidente no dan un golpe de Estado no se establece una dictadura no nos liberan de una dictadura sin el visto bueno del señor del embajador como procónsul del imperio eso no me lo puede a mí rebatir nadie ahora en la convivencia entre países hay unas relaciones diplomáticas las veces que yo he dicho aquí bueno tú quieres presionar tú vas donde el presidente y le cita siete acciones de solidaridad entrecomillado sin ellas que significan 680 millones de dólares en ayudas directas o indirectas que no podrían hacerse a la República Dominicana si la República Dominicana no hace tal o cual cosa ahora usted se lo dice al presidente de la República usted y el presidente de la República coño usted no va y se sienta el día después en la oficina del procurador general de la República llama a la prensa y emite una nota de prensa para que el país sepa quién es que manda aquí coño o sea somos una vil colonia está bien señor pero guarden la forma o sea bueno para eso se inventó el jodido a la diplomacia el protocolo la diplomacia entonces uno lo que está lamentando con esto está el asunto personal de de Roberto que ha viajado mucho y los hijos tan grandes no el aspecto personal no no es que estamos en otra cosa estamos inaugurando otro o sea el mensaje que se ha enviado es otro y que es una situación nueva deplorable y sumamente difícil para personas como yo que tiene coincidencias en muchas cosas con el departamento de estado como aquellos de los derechos humanos y una serie de cosas sin embargo en esto ya están haciendo tomando decisiones que pone a la gente que trata de ser sensata desde su punto de vista en una en una posición sumamente difícil yo lamento porque esto no se conoce hasta ahora no se conoce ni se recuerda que el departamento de estado le haya hecho a un funcionario de un estado de primer orden una un agravio de esta manera de esta forma de este nivel a un estado esto se le hace un pleito con el procurador de ecuador la actitud de correa se conoce en la época de chávez que tuvo jardines colgantes de babilonia para llegar a la ona y decir aquí huele a usufre la guerra retórica con maduro en el 2014 también el departamento de estado dispuso la cancelación de la visa eso se comprende pero eso se comprende porque estamos en una guerra acuérdate que tuvieron que después hablar chino pero hay un momento donde a Venezuela se le considera enemigo de la seguridad de los Estados Unidos pero es el pero Estados Unidos es el principal socio comercial y ya para terminar y ya para terminar ojalá que volvamos a la sensación de todo porque es muy triste es muy triste que por aventurismo y por vil oportunismo politiquero partidario estemos coincidiendo con un país y sus representantes más exactamente que le han hecho una afrenta a lo que debería unirnos a todos que es el interés nacional de derecha de izquierda y hasta los humanos hablando sobre esa parte Pablo sí y precisamente hablando del oportunismo quiero decirle que no se pierdan las declaraciones del señor Genao del partido reformista social cristiano el secretario general ¿verdad? él es el secretario general del oportunismo y de la politiquería barata ejercicio permanente dice secretario general así verdad que es el secretario general perdón Ramón Rogelio Genao dijo que en función de esta realidad de que la política migratoria es un derecho soberano de cada estado nación y que ningún país puede interferir sobre ese derecho y que en ese sentido hablando estoy citando dijo que en función de esta realidad su organización no hará consideraciones de fondo no estábamos esperando tampoco una actitud diferente hubiese sido la sorpresa se defonda si hace algo de fondo con eso que él ha dicho pero no falta más se defonda esa es la vergüenza la vergüenza que a mí me da y no voy a decir más nada que no va a ser consideraciones de fondo sobre la cancelación del visado norteamericano el presidente de la junta central electoral sobre el retiro del visado al presidente solo se puede decir que está en su derecho desde luego eso no significa que apoyamos la acción es decir ambuamente ok eso es lo que se llama por eso es que las organizaciones políticas pierden su razón de ser no voy a decir más nada cambie fuera Mauricio